Continuamos con Los del Barrio. ¡Mi Buenaventura! ¡Ahí! ¡Júbete! ¡Gózalo! ¡Pacífico colombiano! Hola Miguel Antonio, ustedes estas actividades y estos bailes mandan la parada, ¿no? ¿Cómo no hacer lo más bello que tiene este país que nuestro folclor? A mí me gusta cuando la gente habla así de la cultura, de su trabajo, cuando se esfuerza y se esmera de esta manera y dan estos resultados. Sí, eso es cierto y gracias a Dios son estudiantes de la Universidad Digital de diferentes proyectos, de la Facultad de Música, la Facultad de Educación Artística, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, tenemos de todo. ¡Ah, sí! Ahí veo a una ingeniera. Sí, sí, aquí tenemos de todos los proyectos y qué mejor haciéndolo nuestro, lo folclórico. Lo folclórico y no solamente proyectos hay a nivel de baile, sino LIDA también tenemos proyectos a nivel del mambo. ¿Cuáles son las actividades? Porque tengo entendido que vienen dos fuertes, ¿no? Sí. Pues el Museo de Arte Moderno de Bogotá también está en San Diego y es muy importante porque estamos celebrando los 55 años del museo. Estamos terminando... Que es el Día de los Niños, ¿no? El 31 de octubre, cumplimos 55 años y ahorita tenemos la exposición El Arte de la Desobediencia que está con la colección, luego sigue un evento que celebra que es la Gala Mambo y luego el 14 de noviembre inauguramos con la exposición Abriendo el Sistema, un homenaje a Carlos Rojas después de 20 años de su fallecimiento. La exposición El Arte de la Desobediencia está ahorita abierta a todo el público. Está abierta a todo el público, es una selección de la colección de las décadas de los 60, 70 y 80 y va hasta el 24 de octubre. No se diga más porque allá tenemos un grupo de los del barrio poniéndole el sello y la firma al mapa. ¿Don Próspero? Ay, súmese. ¿Cómo está? ¿Usted es Juliana Echavarria? Sí, lo estábamos esperando. Ay, ¿usted es la directora del museo? ¿Usted qué es lo que hace acá? No, yo trabajo en el departamento de educación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en la que me va a mostrar el museo? Sí. Oye, este sitio, este barrio está lleno de cosas como distintas, ¿no? Sí, tenemos... ¿Cómo se llama este museo? El Museo de Arte Moderno. ¿Y estos dibujitos? Este es un mural que pertenece a la exposición actual que se llama El Arte de la Desobediencia. Ay, ¿y usted enseña a ser desobedientes? Sí, puede ser. Los artistas también somos desobedientes. Bueno, pues sigamos. Pero ahí sí me obedece. Siga primero usted. Gracias. Óigame, entonces, este es el museo. Sí, estamos acá en el primer piso del museo, que se llama la Sala Marta Trava, que el cual da nombre a la famosa crítica argentina, que fue la fundadora y la primera directora del museo. ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces? Tenemos más de 200 obras, una curaduría que se llama El Arte de la Desobediencia, que son obras de la colección entre el 65 y el 84. ¿Aquí en este museo? Sí. Porque se llama Mambos, como un ritmo, ¿no? Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ay, yo no había caído en cuenta. Ah, de ahí el nombre. Sí. El Mambo. Sí. Muy bien. Pues, ¿a dónde vamos? Si quieres, primero bajemos al menos uno y ahí vamos subiendo. Súperse, ¿qué estamos viendo acá? Estamos acá en el primer capítulo de la exposición, que se llama Concreto. Este capítulo resume un poco la experiencia de los artistas en la época y cómo se inspiraron en la ciudad, porque se iba transformando muy rápido. Vemos cómo usan materiales industriales, cómo salen a la ciudad y le toman fotos, cómo abstraen elementos de la ciudad, como los cables, las puertas, las ventanas. Y la ciudad se volvió toda una plataforma de inspiración para los artistas. Oiganme, Juliana, ¿y es que están en obra? No, don Prospero, esta es una obra de Sara Modiano que se llama Proyecto 1. Y es una exploración de cómo la arquitectura se ha transformado con la modernidad. Entonces, es una pirámide latinoamericana, pero de ladrillo. Oiganme, Juliana, ¿y entonces aquí qué es lo que hay? Acá ya estamos en otro de los capítulos de la exposición, que se llama Dioses y Héroes. Y como dice el título, son los artistas pensando en qué son estos símbolos patrios, religiosos, políticos que hay. Y un poco burlándose de esta realidad de la época, ¿no? Oiganme, increíble. Pues, cuéntenme una cosa, para usted, ¿qué es este barrio entonces? Para mí este es un barrio lleno de cultura. Tenemos el Museo Nacional, tenemos el Museo de Arte Moderno, el Planetario Distrital. Y estamos muy cerca de la Macarena, donde hay muchas galerías para seguir explorando. Mucho San Diego es cultura. Sí, total. Bueno, cuando ya llegamos aquí a la plazoleta principal, acá hay varias esculturas. ¿Esta por lo menos de quién es? Esta escultura es un homenaje que se le hizo a Pepe Cáceres. Pepe Cáceres es como la gran figura de la tauromaquia en Colombia. Y el homenaje se lo hace el Consejo de Santa Fe de Bogotá en ese momento. ¿El alcalde quién era en ese momento? El alcalde era Juan Martín Caicedo. Ok, estamos hablando como del 89, más o menos. Más o menos, sí señora. Bueno, y ahorita entonces nos vamos... Ah, bueno, y allá al fondo, ¿quién está? Ahí encontramos a César Rincón. Casi nadie. Casi nadie, sí señora. Otro de los genios y de las grandes figuras de la tauromaquia. ¿Qué pasó con el museo? ¿Acá había un museo? Aquí hace unos años operaba el Museo Taurino. ¿Y ahorita qué hay ahí? Ahorita ya estamos, ahorita no hay nada. Todo está reposando en otro escenario. A mí no me cuenten lo que no he visto, camínenlo mirando. Vamos y miramos. Pues ya empezamos a hacer otro recorrido nosotros. Dale, claro que sí. Bueno, ¿el museo hace cuánto que lo cerraron? El Museo Taurino, desde mi administración está cerrada. Yo llegué hace más o menos unos dos años aquí al escenario. Y ya lleva, yo creo que alrededor de tres, cuatro años sin operar. Bueno, aquí quedaban todas las... Aquí quedaba todo. Aquí encontraban trajes de luces, documentos acerca de todo el tema de la tauromaquia. No solo aquí, sino pues a nivel internacional. ¿Y todo lo que estaba aquí, qué lo hicieron, para dónde se lo llevaron? Todo esto hoy en día reposa en el Palacio de los Deportes, pero en esta administración estamos ya haciendo todo lo posible para volver a abrir el Museo Taurino, tanto para turistas como para personas de aquí, de la localidad. ¿Y cuándo cree usted que ya...? Porque este espacio está muy bonito. Yo creo que en un mes ya estamos operando de nuevo. ¿En serio? ¿Van antes de final del año? Claro, esa es la idea para que el próximo año ya tengamos las puertas abiertas. Bueno, entonces camine y vamos a la capilla y hacemos una oración para que en diciembre tengamos el rumbo. Es lo importante, claro que sí. Camine pues. Bueno, ¿y la capilla tiene algún nombre? No, no, no. Esta es la capilla de cuando tenemos corridas, donde los toreros vienen a pedir por sus fiestas. ¿Ustedes son devotos de la Virgen? Nosotros somos devotos o nosotros, digamos los tauromaquios, son devotos de la Virgen de la Macarena. ¿Y ella es la Virgen? Y también tenemos aquí varias imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero está muy bonita, está acogedora la capilla. Entramos ahora, entramos también a una restauración, digámoslo así, de la capilla también unos añitos atrás, cuando hubo todo el tema estructural aquí en plaza. Normalmente los toreros, los amantes de los toros son devotos de algún santo, ¿cierto? Claro que sí, este sitio es sagrado para nosotros. Yo siempre permanezco con puertas abiertas aquí en plaza. Lo dejamos que sea solo el espacio para ellos. De pronto algún turista que conozca un poco más del tema, le damos ingreso. El resto permanece cerrado. Pues cuando nosotros estamos hablando de todo el barrio San Diego también, venga, nos sentamos un poquito acá. Estábamos hablando ahorita precisamente de la Rebeca, del monumento, del túnel que hay. Aquí también hay un túnel, ¿no? Aquí también tenemos túnel, sí, claro, ahí encontrarás lo que es la sala de cirugía y algunos espacios que están tratando de ser adecuados, digamos, para el ejemplo Copa Davis, camerinos para los equipos. Bueno, esa me la queda de viendo. Claro que sí. Ese túnel me lo queda de viendo para la próxima vez. Pero nosotros vamos a ir a la Rebeca, a ese monumento que adoptó el barrio San Diego y que hoy lo consideran como su novia, como su niña bonita. Estoy en la carrera 13 con 25. Para los que no se ubican muy bien, pues estoy en la Rebeca. Es que precisamente esto ha sido un lugar de encuentro de toda la vida. Mejor dicho, no hay pierde cuando uno dice, nos vemos en la Rebeca. La pilota de Neptuno y la Rebeca tienen una cara totalmente distinta. ¿Qué pasa aquí, Juan? Pues desde Azos San Diego hemos adoptado hace unos meses la Rebeca. Esta intervención la iniciamos el 4 de julio. Nos cuadramos con la Rebeca. O sea, ahora somos los novios de la Rebeca. Y la cuidamos todo el tiempo. Tenemos personal de mantenimiento que le está haciendo. Ahí veo que la están limpiando y eso es todos los días. Todos los días le estamos haciendo. Le compramos unos equipos como de piscina para hacerle limpieza todos los días a la pila, para que esté el entorno limpio, con la seguridad que tenemos acá. Le estamos haciendo recorrido para que la gente no nos dañe los jardines. Todos estos jardines los recuperaron un montón. Está súper bonito. Es un lugar como para venir a respirar aire fresco, hacer un plancito con todos los del barrio. Lo que queremos es, con la Defensoría del Espacio Público, con la fuga, lograr que esta plazoleta sea un espacio de permanencia. Hoy en día la Rebeca está muy sola. No, aparte la Rebeca ha sido un ícono a lo largo de todos estos años. Y qué chévere que vuelva a ser ese lugar de encuentro. Porque antes uno decía, nos vemos en la Rebeca. Y venían acá, compartían y todo. Qué chévere que vuelva a ser eso, ¿no? Sí, exacto. Y como ven también, mucha presencia de la policía, mucho apoyo de la Alcaldía Local de Santa Fe. Porque, bueno, estamos trabajando con los vecinos, con el entorno, para que esto sea un entorno limpio, seguro y amable para todos los bogotanos. Ya nos dimos cuenta que en San Diego están recuperando los espacios, no solamente para los vecinos del barrio, sino los de toda Bogotá. Y es más, los amantes de la cultura les tenemos el plan. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Luciano. Bueno, cuéntanos, más o menos, ¿cuál es la percepción de un argentino de nuestra ciudad, de nuestra amada Bogotá? Bueno, este trabajo en realidad habla como de la nostalgia de los bogotanos, como las viejas galerías donde uno iba a comprar ropa, calzones, zapatos. Como esa idea de lugares de Bogotá que en cuatro cuadras o en media hora uno se compraba todo, ¿no? Menos el carro. Y que han sido referentes históricos muy importantes. Claro, en muchos lugares ya no existen, o sea, Only por suerte todavía existe, pero tenemos el Café Moritz que ya no existe más, o la Sastrería que la vamos a ver luego. La Rebeca sí, todavía... Aquí tenemos a nuestra amiga la Rebeca. La Rebeca está en una época de renovación, ¿no? Súper chévere, sí, eso está buenísimo porque estamos viendo que están renovando toda esta área y muy, muy importante. Sí, fundamental, el barrio, el centro de Bogotá es algo que es histórico y bueno, yo empecé viviendo en el centro también, fue como el comienzo de mi vida en esta ciudad, fue en el centro, por eso me enamoré y me quedé, sí. Bueno, muchas gracias por mostrarnos un poquito de esto y pues saber cómo es que los extranjeros ven nuestra amada ciudad, ¿no? Muchísimos extranjeros, sí, aman Bogotá. Bueno, muchas gracias y chao a todos los del barrio, que vengan por acá, que es chévere. Chao. Bueno, pues ahora que ya volvimos, tenemos que hablar con electrofobia. ¿Por qué se llama así, Gerardo, el grupo? No, una muy buena historia, una historia más bien mala, pero cuando... es que es la verdad. O sea, ¿para qué le cuento esas cosas tan feas? ¿Mejor hablemos de otra cosa? No, sí, no hay gran historia. Cuando nosotros éramos bien niños, Rudy y yo éramos muy amigos de niños, dijimos, alguna vez deberíamos tener una banda profesional, deberíamos tratar de dedicarnos a la música. Sí, pero ¿cómo le pondríamos una banda? Hicimos una lista gigantesca de nombres y curiosamente el menos malo era electrofobia. ¿Pero le tenemos fobia a algún alejo? Electrofobia es la fobia a las aves de corral. Ah, entonces yo soy ahí, yo no me aguanto un pájaro, una gallina, eso que tenga pico, no, es horrible. Exacto, entonces tú tienes electrofobia. Amo la electrofobia, que vienen desde Chile y están aquí con nosotros hoy en la Plaza La Santa María, la Plaza Cultural de Bogotá. No puedo olvidar, algo se ha roto, ¿verdad? No sé bien si se puede reparar, me hiciste aceptar que soy lo que soy y nada más. No sé bien si te lo puedes bancar. Nos gusta mucho venir por San Diego porque hay mucha naturaleza aún todavía que persiste y nos da airecito limpio para respirar. De San Diego me gusta el túnel que está aquí por la Caracas, donde hacen diferentes exhibiciones artísticas, en este momento creo que de bicicleta. Muy felices, trabajamos cerca, todo nos queda alrededor. Sí, es muy seguro, muy turístico, tenemos restaurantes, tenemos la Plaza de Toros, tenemos el Planetario Bogotá y todo es muy a la mano. Ya regresamos con Los del Barrio.